En medio de un ambiente de fiesta y unidad se inauguró la moderna infraestructura y equipamiento de la institución educativa número 2537 Andrés Avelino Cáceres del distrito de Antioquía en la provincia de Guaruchirí Quisiera agradecer a todos los aquí presentes por esta gran gestión lo cual esta infraestructura ya ha hecho realidad me siento muy feliz y muy agradecido por ser parte del alumnado y disfrutar de esta infraestructura el proyecto demandó una inversión regional superior al millón trescientos cincuenta y cinco mil soles para la seguridad y comodidad en beneficio de mil ciento cincuenta y dos alumnos de esta parte alto andina de la región lima y qué satisfacción que muchas de las obras que dejamos el 2010 muchas obras la estamos concluyendo en este periodo una de ellas este colegio el centro educativo que se inició en el 2008 y se ha terminado ahora en nuestra gestión y así como esto hemos terminado una serie de represas que se dejaron abandonadas como fue nuestra obra dijeron no esa es una obra de la anterior gestión no lo abandonamos eso no se hace las obras deben continuarse porque quien se perjudica es el pueblo lo importante que me va a llegar a un final feliz que hoy día inauguramos esta gran obra en beneficio de toda la población la meta de la obra consistió en construir nueve aulas en dos niveles además de centro de cómputo sala de usos múltiples adquisición de mobiliario equipos informáticos y materiales educativos que después prácticamente de cuatro décadas tengamos una nueva infraestructura una infraestructura moderna una infraestructura que nuestros alumnos van a poder a partir de ahora disfrutar gracias al gobierno regional qué orgullo que salimos adelante y ahora vamos a ser pues los primeros en gozar de esta infraestructura nunca los nuestros hijos un centro educativo como como está como se puede decir un avance muy muy grandioso para muchas gracias señor presidente regional por esta obra gracias a todos porque ahora si nuestros hijos van a tener un sitio donde poder estudiar antes de retirarse el titular de la región lima reconoció la labor de los dirigentes y la comunidad educativa por perseverar en la culminación de la obra un modelo que debemos replicar afianzando el bienestar y progreso de los pueblos que más lo necesitan